Aquí hay una pila para esto Aquí hay munición de energía He encontrado un escudo corporal aquí Nivel 1 Allá no, mira Aventaron unas granadas, era así De acá de este lado Faltan 2 Yo revivo mientras tú lo matas Jaja Porque hay una menina y te quiere matar Mira Mira Sí, ahí había varias Mira Sí, luteaste al otro güey Simón, sí, bien A mí me dieron nada más dos asistencias Yo sé cómo, pa Pa, yo sé cómo No Yo te dejé jugar No supiste cómo Ya jugaste Pero un tantitito Yo ni siquiera jugué, pa Mira, aquí hay más Pulata igual Un tantitito, pa Un tantitito, pa Un tantitito Simón Voy a agarrar granadas Ahora no tenía para aventar Si no los hubiéramos matado más rápido Pues yo cuando tiré la termita Ya traigo de todo Dejé balas Aquí nos acercamos A donde nos mataron Otra vez Pero ahora traemos al revenant Podemos aventar la chula Es que me falta un chalequito moradito Sí, ¿verdad? Yo la neta Porque estaba jugando a mi chavito Pero si no hubiera agarrado la jabo La encontré desde el principio Ah, huevo Yo lo vi Voy, voy, voy Tú por la derecha Yo por la izquierda Otra vez me lo quitaste Te diste recio, ¿verdad? Uh, qué cruel Me vi Ay, huey Me agarró de la nalga, huey Bien, bien, bien Levantame, huevo Hijo de su madre Me agarró traición Sí, huey Ahí sí tiene un botiquín grande Me lo dejan, ¿no? Ah, no más Hay un chingo, huey Yo también traigo R99 Ya no me falta Ya no me falta Ya no me falta Una mochilita morada ¿Cuántas kills llevas ya con ese? Ah, huevo Yo no llevo ninguna Aquí hay una pila para escudo ¿Por qué está roja? Porque era la parca Aquí hay un cargador pesado ampliado Mi capacidad Encontré munición de escopeta ¿Cómo ves? ¿Qué quieres, huey? Ahí están unos Ahí están unos, ¿eh? Déjame, regreso Pongo mi ulti ¿Va? Pongo mi ulti Ahí viene Voy, voy, voy Está acá atrás Voy, 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 voy No mames ¿Cómo me mató? ¿Y dónde está el otro, huey? Ahí está Ah, bueno Bueno, bueno Dale, dale, dale Dale, dale Pero dale Levántalo ¡Reveguenme! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Los pelotones! ¡Para la victoria, colegas! ¡Por aquí! ¡Para la victoria! ¡Para la victoria! ¡Para la victoria! ¡Vamos! ¿Me agarraste el fénix? Está bien, agárralo No, güey Ah, la Devotion Me la chingo, me la chingo, ¿cómo no? Voy a agarrar la Devotion, güey Está arriba Muerto Derribado, muerto Vientos, güey Ayuda, ayuda Voy, 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 voy Aguanta, aguanta, eso me juro Está solo el compa Quedó creado, nada más eso, son dos Ah, es un revenal Se revivió Allá atrás Por allá Vamos, 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 hombre ¡Yo lo mato! ¡Muere, perro! ¡Eso! ¡Campeones! Vamos, Devotion Tú lo lograste De pensar que esta partida le iba a jugar mi chavito, güey Good Vamos a ver Moé VSON Vamos Vamos